Las modelos visten de morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en morena. Mi amiga aquí del Gana Machin de MMM, oye, información importante de MMM. Si te graduaste es en el 74-75 MMM, te trae el concurso Back to the 17. Inscríbete a tu clase en los puntos de venta de MMM y listo. Las tres clases graduandas del 74-75, que llenen más inscripciones, serán las ganadoras del Grand Party. Tienes hasta el 31 de marzo del 2022 para participar. No tienes que ser afiliado de MMM. Entra al Facebook de MMM para más detalles. Stephanie, ¿cuánto hizo nuestra amiga solita? Ella allá adentro, ¿cuánto? ¿Cuánto? Hiciste bastante, 166. 166 pesos, gracias a MMM, muy bien. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor, qué bueno. ¿La pasaste bien? ¿Te reíste conmigo? Sí. Esa es la idea. Disfruta con nosotros, gracias. Muy bien, y ahora tengo aquí los participantes del Open Talent Show. Gracias a todos, los tres excelentes. Pero como saben, hay que votar, alguien sacó más votos que los demás en telemundopr.com. El que pasa lo que pasa, la próxima ronda lo es, Sheila Irizarry de San Germán. Sheila, va para la próxima ronda. Muy bien. Bueno, y aquí tengo un grupo que, cuéntame, ¿tu nombre es? Mi nombre es Orangeli Nieves. ¿Y qué son? Cuéntame del grupo de ustedes, ¿qué ustedes hacen? Nosotros somos jugadores de fútbol aquí en Puerto Rico, en Metropolitan Football Academy, y actualmente estamos recaudando fondos para ir a representar a la academia y a Puerto Rico en Argentina. En Argentina, y entonces son ellos y muchos más chicos y chicas, ¿verdad? Sí. ¿Entre las edades de qué a qué? 16, 17, yo tengo 20, así cabemos unos cuantos. Ok, y si los quieren ayudar, ¿dónde pueden conseguirlos ustedes? Al 787-391-8463 bajo el mensaje de donación. Ok. Es ATH móvil. En ATH móvil. Y cuéntame, déjame ver lo que están vendiendo ahí, déjame ver. Aquí tenemos sobrecitos de galletas y bizcochos de zanahoria. Ok, y entonces los bizcochitos, ¿a cuánto están? Los bizcochitos están a 5 y las galletas están a 2. Los bizcochitos están a 5. Estos los bizcochitos a 5, ¿verdad? Y los venden allí mismo en Metropolitan, en el reparto metropolitano. Y ustedes trajeron todo esto para acá, ¿verdad? Sí. Ok, los bizcochitos a 5 y las galletas a 2. Se los voy a comprar todos, se los voy a comprar todos. Gracias. ¿Está bien? Eso es. Se los vamos a comprar todos y para regalárselos a los técnicos, a los muchachos de aquí de Telemundo. ¿Está bien? Eso es. Se los compramos todos. ¿Me sumas ahí? Se los compramos todos para los muchachos. Eso es. Bueno, Adolfo. Ahora fue. Antes que me digas lo que te dijo el médico. Ajá. Déjame leerte los que se añadieron. Dale. Ok. Portela Events, 100. Sí. Chicas Carrasco, 150. Narváez Cleaner, 100. Collision Center, Las Piedras, 200. Ajá. Adair Refrigeration, 150. La Cocina de Felipe Dorado, 200. Ajá. Grupos Son Nueve de Guánica, 200. La Gomera y Agüez, 500. Ajá. William Rivera de Caguas, 50. Junos Suite, 100. City Hair Cut, 200. Madeline Vidal, 50. Y Pico Rico Barbecue, mil dólares. Bionet, que siempre nos apoya en todos los proyectos. ¡Guau! ¿Te digo el total? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 20.650 dólares. Para el hospital pediátrico. Ahora, lo que estamos esperando a todos, ¿qué te dijo el médico que estabas ahí hablando? Ya hablé con él. Por favor. Voy a participar del 10K hospital pediátrico. Llegué corriendo, llegué yogueando, llegué gateando. ¡Vamos para allá! Teodora Moscoso. ¡Vamos para allá! Hospital pediátrico, 20.650. Gracias, Puerto Rico. ¡Aceptamos el reto! ¡Vamos, Teodora Moscoso! ¡20.650! ¡Vamos para el 10K! ¡Vamos para el Teodoro Moscoso! Y vamos a conseguir una pizarra más grande porque quedan muchos días y tenemos mucha fe. Vamos a seguir, señores y señores. ¡20.650 dólares! ¡Aceptado el reto! Alec DJ va para el 10K en el Teodoro Moscoso. Vamos a hacerlo corriendo, yogueando o gateando, pero voy a pasar la meta. ¡Se lo prometo! ¡Vamos para allá! ¡Nos vemos! ¡Buenas noches! ¡Así se hace patria!